Bueno, buenas tardes. Os recibo hoy con este micrófono que me han puesto de tele y predicador y narcoevangelista, que me voy acostumbrando y seguro que no me viene mal. Pero también es porque habrá mucha gente en la sala con muchos micrófonos, para no añadir más confusión sonora. Bueno, pues nada, daros la bienvenida a este último día del seminario. Y deciros que esta sesión ha sido pensada como una sesión de presentación y debate entre los distintos colectivos que trabajan en el Estado español con metodologías descoloniales, de alguna manera también para que, por una parte, se puedan crear redes de trabajo y de intercambio de conocimiento colectivo, para que estos colectivos se conozcan entre ellos, porque a veces trabajan con metodologías muy similares, pero en lugares distintos y no están en contacto. Y también para que aquellos que estáis en el contexto local sepáis qué se está haciendo y podréis entrar en contacto también con ellos. Así que esta sesión está pensada realmente un poco como un foro de movimientos, de estrategias críticas, de tácticas de intervención, tanto en la institución como fuera de la institución, porque vais a ver que la mayoría de los colectivos que hablarán hoy, por una parte, en algunos sentidos, se han creado fuera de la institución, pero también atraviesan esas instituciones, también como en ejercicios, si ya sabemos con María que descolonizar el museo es imposible, pero en todo caso con ejercicios de descolonización utópica dentro de las instituciones. Cada grupo que va a presentar hoy tendrá 20 minutos de palabra, porque son muchos, y intentaremos llegar a la hora porque a las 7 sabéis que proyectaremos la película de Busan Wildness. Así que a las 7 menos cuarto haremos una pequeña pausa para sacar un poco las mesas, las sillas y repreparar la sala y volveremos a las 7 para la presentación. No voy a presentar cada uno de los grupos porque ya ellos van a hacerlo, simplemente deciros que con respecto al orden que vais viendo, que tenéis en el flyer, lo que haremos es que Daniela Ortiz hablará en último lugar y por tanto empezaremos con Declinación Magnética, que son los que están sentados ya en la sala, y seguiremos con Península, Diásporas Críticas, Rutas de Autor y al final Daniela. Así que bueno, nada, dar una gran bienvenida a Declinación Magnética, que además, bueno, pues muchos son también amigos y gente muy querida y es un placer tenerlos aquí con nosotros. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias a todas por venir y gracias a Beatriz Preciado y Almadva por la invitación y la propuesta del seminario. Voy a empezar hablando un poco de en qué consiste Declinación Magnética. Declinación Magnética es un colectivo de producción e investigación artística que nació en el contexto de Madrid y de Bilbao en el año 2012. Está formado por un conjunto de artistas, comisarios y teóricos y desde su inicio tuvo una intención de hibridación y de verdad ponernos en suspensión nuestras subjetividades individuales como artistas, como comisarios o como teóricos que lo veníamos haciendo individualmente. Y nos parecía que era muy importante incidir en ese proceso de producción colaborativa como ya una metodología que, bueno, que de alguna manera incidiese en generar o en tratar de pensar otros sistemas de producción. Yo soy Diego del Pozo, ella es Ali Gutiérrez y José Hueso y también lo componen Aymar Arriola, Julia Morán de Ira, Silvia Zayas y Eduardo Galvani. Y también tenemos una colaboración bastante estrecha permanentemente con Juan Guardiola. El grupo surgió en el 2012 en el contexto de un grupo de investigación sobre teorías de coloniales en el Matadero de Madrid y a partir de ahí, bueno, por una cuestión energética, vital, pues configuramos declinación magnética y entendimos que era muy importante volver a incidir en la genealogía del trabajo de crítica colonial que sí que se había dado en el contexto español por parte de algunos proyectos pero nos parecía que era imprescindible en el momento presente retomar ese trabajo porque, por ejemplo, en el Estado español no hay ninguna universidad que tenga estudios poscoloniales o decoloniales en ningún departamento o en ninguna estructura, pero también porque nos parecía que el asunto de la matriz colonial atravesaba ya no solo la temática colonial sino los sistemas de producción o de creación y que era importante o que era urgente empezar a pensar en otros sistemas de producir juntos. Entonces, también para nosotros era una referencia muy importante el asunto este de la producción de subjetividad porque creemos que es crucial, en ese asunto están muchos de los mecanismos o muchos de los problemas que tienen que ver con la lógica neoliberal y en ese sentido pensábamos que era muy importante esta lógica de la desubjetivación es decir, de la idea de cómo nosotros nos ponemos en juego trabajando o colaborando con otras personas cuando nos vemos obligados a trabajar con otros roles a los que no estamos acostumbrados. Por tanto, la investigación artística y la experimentación son como ejes fundamentales de los proyectos que tratamos de llevar a cabo y pensamos que complejizar ese mecanismo de producción colaborativa sería una pauta inicial para poder empezar a pensar en mecanismos de colonizadores. También es verdad que ha sido muy útil en todo ese proceso las experiencias que tenemos paralelas y previas muchos también somos parte de Península Yo y Eduardo hemos trabajado con Casita Aymar con el equipo RE Sally ha trabajado con su hermana y con muchas redes de mujeres en Sudáfrica y en Filipinas es decir, que de repente hay también ensayos y trabajos en paralelo que nos han parecido también fundamentales para poder establecer otra lógica de trabajo con declinación magnética. Bueno, yo quería solamente apuntar sobre nuestra dinámica de producción y de investigación como colectivo el hecho de que, bueno, como ya ha mencionado Diego nosotros incorporamos internamente algunos agentes que dentro del mundo del arte normalmente suelen ser externos entre sí los comisarios, los artistas, los teóricos de modo que nuestra producción, digamos se genera dentro de una comunidad epistémica emergente que es un poco, digamos, un proceso que es mayor que la suma de las partes Este proceso emergente no es, digamos, una fórmula que resolva las contradicciones entre estos agentes sino que las lleva a un nuevo nivel de conflictividad porque aquí estamos constantemente enfrentándonos a flujos discursivos organizativos que no están resueltos de antemano y que ponen en juego, en cuestionamiento constantemente posiciones inconmensurables o incompatibles puntos de vista, exigencias distintas con las que tenemos que estar negociando constantemente Nos alternamos así para que sea más entretenido Bien, nuestra forma de encarar la producción es que nuestros proyectos no son en productos o piezas terminadas, acabadas o cerradas sino que nos gusta pensar más en ellas como configuraciones fluctuantes que van cambiando también utilizando la noción de ensamblaje que atraviesa mucho como trabajamos en grupo pero también como trabajamos los textos y que dependen un poco del contexto o de nuestros intereses en qué partes, en qué ideas queremos profundizar e indagar Entonces, quería contaros muy brevemente porque no hemos venido aquí para contar nuestros proyectos pero creo que es importante hablar brevemente de los dos proyectos porque llevamos poquito tiempo trabajando juntas el primer proyecto que se llama Margen de error que a lo mejor algunas habéis visto alguna de las configuraciones aborda el pasado y el presente colonial español a través de una aproximación crítica a los relatos más consolidados que se realizan a través de los libros de texto los libros de texto que se utilizan desde cuarto de la ESO a segundo de bachiller Entonces, hicimos un rodaje trabajamos a partir de un casting que hicimos con chavales, chicas y chicos de entre 14 y 17 años que venían de centros públicos, privados y concertados hicimos un rodaje de tres días ellas no sabían sabían que iba a ser una experiencia conjunta y sabían que tenía que ver con la educación y que íbamos a estar haciendo grabaciones con vídeo pero no sabían exactamente de qué trataba y desarrollamos unos ejercicios unas dinámicas que tenían que ver un poco con la idea de construir una clase de historia Los ejercicios no os voy a contar demasiado a fondo luego os vamos a poner un clip de un largo monocanal que todavía no hemos estrenado Los ejercicios tenían que ver en parte con trabajar con el inconsciente con lo que traían los participantes a esta experiencia entonces los primeros ejercicios tuvieron que ver estáis viendo algunas imágenes con las definiciones o las ideas que ellas tenían de unos términos como evangelización genocidio que tienen que ver con estas temáticas que algunas veces son ignorados en los libros de texto o como son utilizados luego hubo una discusión con los libros de texto delante utilizamos libros españoles de la época del franquismo libros desde la transición hasta la actualidad y libros latinoamericanos donde se hizo comparaciones rastreos con unos mediadores que algunos sean profesores de de historia y algunos seamos nosotros y luego hicimos una serie de ejercicios que estaban más dirigidos que tenían que ver con la memoria con la complejización de que es la memoria como estrategia de educación pero también como consultora de la historia y la violencia que puede ejercer esa memoria esos son los ejercicios que luego en el debate igual podemos hablar más sobre ellos y luego el resultado no es un resultado fijo todavía estamos trabajando porque muchos de los profesores de historia con los que hemos hablado o diferentes agentes nos dijeron que les gustaría tener acceso a este trabajo porque también vemos nuestro trabajo como una especie de mediación decidimos hacer un largo entonces volvimos a grabar con los participantes seis meses después que fue muy interesante seis meses después como la reflexión que habían hecho la diferencia de ideas etcétera con unas entrevistas porque nos interesaba también traer al campo más personal de cada uno de ellos algunas de estas temáticas entonces el largo está compuesto de algunos fragmentos de estos ejercicios y las entrevistas y bueno yo creo que el resultado o la experiencia es una experiencia experimental no linear y que intenta de alguna forma desmontar o cuestionar esta verdad de la historia oficial contada a través de los libros de textos pero también de alguna forma señalar la complicidad que existe en la difusión y todo el engranaje que son la producción de libros de texto y por otra parte también ofrecer o poner en juego unas nuevas poéticas y narrativas críticas sobre esta versión oficial bueno vamos a ponernos un clip de tres minutos de cuatro minutos de este largo que todavía no se ha visto bueno luego si queréis comentamos un poco sobre el proceso del trabajo ahora voy a hablaros brevemente porque es complicado porque es un trabajo muy complejo voy a hablaros sobre el sobre el siguiente proyecto que hicimos que es Vencejo Finley que por un lado lo que pretendía sobre todo es si bien por supuesto es un tema de completa actualidad y completamente contemporáneo en el que aborda margen de rey con el margen de error con el asunto de mirar a los márgenes como el problema donde queda excluida el relato de la historia nos parecía que era fundamental abordar algo que remitiese por completo a cómo se en dónde se conoce o dónde podemos entender que está la matriz colonial en el momento presente y ahí vimos que la ley era un asunto clave para entender la genealogía de esa matriz colonial y en concreto la ley de seguridad ciudadana o el proyecto durante el proyecto de ley de seguridad ciudadana y pensamos en el proyecto de Bencejo Finlay precisamente como un proyecto que intentase hablar de si en margen de error hablábamos del margen como el problema en el que el relato dominante o más importante de la historia quedaba escondido en los márgenes de los libros de historia es decir las cosas que el relato oficial se contaban en los temas de los libros como los temas fundamentales los temas complicados como el del genocidio como el de todo lo que es la mortandad de los indígenas quedaba en esos márgenes de los libros en los ejercicios que al final quedaban en la parte del libro veíamos como la ley o las leyes de seguridad ciudadana de repente nos estaban enfrentando al problema de como había detrás toda una genealogía de leyes que excluía a muchas personas y en ese sentido un elemento o un corazón de todo el trabajo de Bencejo Finlay es el palindróctico que es esta imagen que estáis viendo aquí que es como el corazón del trabajo que es una estructura panóptica en la que una serie de vídeos en los que los distintos miembros del colectivo vamos declamando textos y testimonios en torno a cómo hay una genealogía de exclusión es decir la idea del excedente humano o sea las leyes Jim Crow por ejemplo de los Estados Unidos las leyes tremendamente racistas acerca de la población negra nos hablan de leyes que están pensadas para excluir a personas y de repente la ley de seguridad ciudadana en el Estado español nos está hablando de cómo excluir a la gente que protesta entonces intentamos establecer una genealogía que hablase de cómo la matriz colonial fundamentalmente se perpetúa a través de la ley Bueno la estructura de esta meta-instalación funciona como una especie de película expandida en la que el espectador entra y lo primero que se ve es un es un muro a ver si llegamos ahí está es un muro bastante grande donde hemos intentado plasmar una representación artística de un gráfico que ideó un economista holandés en los años 70 para intentar representar la desigualdad de los ingresos de la población de un país el economista ¿podrías volver atrás un momento? por favor el economista holandés Jan Pen utilizando cifras de los años 70 que ahora han quedado bastante superadas por cierto imaginó un desfile en el que la población de un país ordenada por tamaños imaginarios correspondientes a sus ingresos iría desfilando durante una hora lo que Jan Pen descubrió es que se tardaría la mayor parte de la hora en que apareciese gente de estatura normal el desfile sería compuesto en su mayor parte por enanos y unos pocos gigantes que llegarían en los últimos minutos del desfile aquí a la escala en que hemos puesto esto en esta sala de matadero nos hemos encontrado con el límite de la representabilidad de las desigualdades porque por ejemplo a esta misma escala los ingresos de Amancio Ortega dueño de Inditex le colocarían en un tamaño de 34 kilómetros de modo que estaría mirándonos desde la estratosfera con una relación de tamaño respecto a nosotros mayor que la que nosotros tenemos con los ácaros del cabello humano esto que es la entrada a la exposición es la contracara de todas las paradojas legales que nos estamos encontrando cuando buceamos en la ley de seguridad ciudadana y otros dispositivos semejantes que en realidad son dispositivos y tecnologías de desposesión que tienen una genealogía que hunde sus raíces en la colonialidad y que se vuelven a desplegar ahora en cualquier parte del planeta en la época neoliberal para asegurar el mantenimiento y de hecho el crecimiento aún más espectacular de estas desigualdades vamos a pasar a ver un clip de Vencejo Filmley de cuatro minutos y acabamos nuestra intervención luego podemos pasar a hacer un debate nos interesa mucho también hablar con todas vosotras y con todos los compañeros de compañeras de la mesa de hoy Diego nos puedes poner el último clip gracias gracias